Buenos días, tortitos. ¿Cómo están? Buenos días, mis pequeñitos. Muy bien, mis pequeñitos. Ya también tenemos un lindo temita en el área de matemática, mis pequeños. Vamos a contar cantidades de nuestro número y vamos a ir haciendo bolitas de papel sobre nuestra tortita que estamos viendo. Ahí nuestro cupcake. Estamos observando, mis pequeñitos. Dice, contamos y decoramos. Muy bien, estamos viendo unos ricos pastelitos, mis pequeñitos. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes ya saben contar del 1 hasta el 15. Muy bien. Y me reconocen también porque han trabajado con sus cartillitas. Muy bien, mis pequeñitos. Ahora vamos a formar, dice, ¿qué nos está diciendo este número? Número 11, ¿sí? Muy bien. Entonces, dice que van a ser 11 bolitas de papelito y lo van a pegar sobre su rico. Pastelito que están observando ahí, ¿no? Donde corresponde el número 11. Luego también estamos observando el número 13. ¿Cuántas bolitas vamos a pegar? 13 bolitas, mis pequeños. Muy bien, mis pequeñitos. Entonces, ustedes ahí trabajando, mis amores. Haciendo su embolillado y luego pegando sobre su tortita como decorándola, ¿verdad? Luego continuamos con el siguiente número también. Tenemos el número 15. El 1 con el 5 se dice 15. ¿Recuerdan? Muy bien, mis pequeñitos. Entonces, ¿qué van a hacer ahí, mis pequeños? Dice, van a también agrupar 15 bolitas de papel, ¿sí? Mis pequeñitos, formando sus conjuntos de 11 elementos, de 13 y de 15 elementos. Entonces, estamos observándolos. Entonces, mis pequeñitos, a trabajar la página de su librito del área de habilidades matemáticas, mis amores. A formar sus conjuntos usando los numerales. Estamos observando ahí, mis pequeñitos. Muy bien, mis amores. Entonces, manitos a trabajar, mis pequeñitos, que nos estamos viendo prontito en la próxima clase, mis amores.